¡Ya! ¡Ya! ¡Si tu madre, si tu madre, si tu madre, si tu madre. Esa es tu no reconoce, esa es tu no reconoce, a reconozce, ¡no reconozce! ¿Qué es eso? Desde el mayor, en las nubes para ti Desde la cruz fuiste, desde la tierra tan chunga Y quita por el techo, y quita por el techo No hará y por el techo, no hará y por pasar Y quita por el techo, y quita por el techo No hará y por el techo, no hará y por pasar Y quita por el techo, y quita por el techo ¡Eso! ¡Aquí vaya, vaya! ¡Aquí vaya la mía! ¡Eso es para toda la familia! ¡Ahí hay manchón, barricay! ¡Esa muertecita, muertecita! ¡Otra muertecita, muertecita! ¡Esa muertecita, muertecita! ¡Esa muertecita, muertecita! ¡Eso es mucho pequeño hombre! Para todos mis amigos son cabezcanos y para todos los residentes los chico franciscanos del año estés ¡En especial para ti, Saúlita de la Cruz! ¡Visde! El día del día deisée, doméstico, 8 de diciembre ¡Esa muertecita, muertecita! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está mis amores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos a todos los padrinos y luchadas! Claro que sí, muchísimas gracias Que viva el santo señores Saúlito de la Cruz Y que siga bebiendo